Según las proyecciones de los principales medios de Estados Unidos, L.Y. Z. Chinay perdió en Wyoming por un amplio margen de más de 30 puntos porcentuales contra la candidata apoyada por Trump, Harriet Hageman, un resultado anticipado por las encuestas y por los antecedentes electorales de ese estado. En el discurso en que reconoció la derrota, sin embargo, la todavía congresista aseguró que aunque las primarias ya han terminado, el trabajo de verdad empieza ahora, en referencia a sus intenciones de seguir luchando públicamente y en privado contra la influencia de Trump en el partido republicano. Podría haber ganado estas elecciones fácilmente si hubiese aceptado la mentira del presidente Trump sobre las elecciones de 2020. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.